Dos triunfos en el campeonato y la clasificación a CESM y Copa Argentina llegan en el momento ideal. Llegamos en buen momento. Al inicio de estos tres partidos sabíamos que, ante el partido con Vélez, que nos jugábamos tres partidos, tres finales. Pasamos una y ahora la de Banffia del domingo es otra más que tuvo Vildes Issa. Es el clásico del partido que todos los jugadores tienen que jugar y ganarlo. Es muy importante para la gente también, pero principalmente para nosotros, que lo vivimos como tal, sobre todo los chicos que nacimos en el club, así que esperemos poder sacarlo adelante. Si les preguntaban a Guillermo si iba a jugar con lo mejor que tiene, dijo que va a esperar a la recuperación de cada uno. Imagino que ustedes, más allá de que les pueden seguir un partido importante también por Copa Zomencana, quieren estar porque es un partido importante más los que nacieron en el club como vos. Sí, seguro. La verdad que sí. Pero bueno, tenemos que estar al 100%. Es un partido que requiere máxima exigencia. Así que esperamos poder llegar bien. La verdad que a los chicos los veo bien. Nos estamos recuperando bien a pesar del esfuerzo que realizamos en los partidos. Y después del partido contra Banffia ya nos pondremos a pensar en Belgrano. Ahora lo más importante es ganar el clásico. ¿En qué mejoró la luz del primer semestre a este, que perdieron un solo partido con defensa y que están encontrando los resultados y los buenos rendimientos también? Bueno, sí. Además del rendimiento, que por ahí es más complejo para ponerse a analizarlo, nos demoraríamos un poco más. Quizás hemos tenido por ahí en algunos jugadores un poco más de sucesión de partidos sin perderlos en el medio. Hemos encontrado a Sergio Arriba, que está en un buen momento. Los dos centrales que están muy firmes y son cosas que van haciendo que el equipo sea más fuerte. Y que por ahí a lo largo del primer semestre, por distintos motivos, no pudimos tenerlo. Así que bueno, nos da confianza para todos los bienes. Ustedes llegan bien y Banffia también. No ha perdido todavía la llegada de vivas. ¿Cómo lo ves? Sí, son partidos aparte. Por supuesto que siempre importa la manera de jugar que tiene un equipo en el último tiempo, pero los clásicos son diferentes. Si bien todos los partidos son una historia distinta, en los clásicos siempre juega un plus aparte, en el ambiente, en la presión que puede generar en algunos jugadores o en algunos equipos, las previas. Así que bueno, nosotros estamos acostumbrados, sabemos de la manera que tenemos que afrontarlo. Hemos ganado el anterior y queremos ganar este. Mati, de todos los que jugaste, ¿cuál es el que más recordás y por qué? No, no hubo un especial. Bueno, en el 2007 ganamos y terminamos saliendo campeones. Después me tocó ganar bastante más de lo que me tocó perder. Pero como te dije recién, no me quedo con ninguno. Todos son diferentes, todos son igual de lindos y especiales. Así que bueno, con la mente 100% metida. Si tienes que contar a alguno de los chicos que por ahí no jugó nunca, ¿qué le dirías? ¿Cuáles son las características?